y no vamos a tener una revista mejor no piensa bueno, habrá que ver si conseguimos despegar Mierda 2 10 10 13 13 13 14 14 ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Listo ya! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡No subas tanto! ¡Vete detrás de él! ¡No subas tanto! ¡Dios! ¡Cómo tira tú! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta, suelta! ¡Suelta ya, Álvaro! ¡Suéltalo ya! ¡Suelta, loco! ¡No, no, no! ¡Atra vuelta, otra vuelta! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos... ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Cuidado que entra! ¡Vaya control, macho! ¡Vaya control, macho! ¡Vaya control, macho! ¡Vaya control! ¡Vaya control! Tiene cojones el motosquillo, ¿eh?